Y ya estamos de regreso con lo último del programa para contarles que nuestra reportera Carly llegó hasta la playa Los Órganos en Piura, donde le tocó vivir una experiencia inolvidable, el avistamiento de ballenas. ¡Veamos! ¡Veamos! Desde aquí, desde Los Órganos para Chiclayo. El norte de nuestro país ha vuelto punto fijo para que tanto turistas nacionales como extranjeros puedan tener la oportunidad de ver de cerca especies marinas, en especial la tan añorada ballena jorobada. Para tener esta inolvidable experiencia nos guían los expertos de Oceanic Expedition Perú. Su embarcación nos esperaba para poder llevarnos a navegar cerca de cuatro horas del mar adentro. Pelícanos, lobos marinos y una impresionante vista nos acompañarían durante el paseo. Cerca de 35 tripulantes van en el yate esperando ver algún signo de que las ballenas estén cerca de nosotros. Con sus celulares y cámaras en mano, no dejaban de observar detenidamente el mar, pues en cualquier momento veríamos la tan esperada ballena jorobada. Las ballenas vienen desde el sur de Chile, desde la Antártida, que es su zona alimenticia, a aguas más cálidas para poder reproducirse y para poder parir. Ellas buscan estas aguas más cálidas por dos motivos, porque las crías no presentan la capa gruesa para soportar el frío antártico y porque hay menos depredadores. Ahora, de todos los viajes que ustedes han hecho, ¿han logrado 100% ver las ballenas? O sea, ¿tú nos aseguras que el día de hoy toda la gente de Parada Norte que nos están viendo van a poder presenciar? La política de la empresa es 95% de avistamientos ballenas. Desde que he comenzado a trabajar, que es del 18 de julio más o menos, no hay día que no hayamos visto ballenas. Tras dos horas de espera y observación detenida, por fin logramos ver a las ballenas asomar sus lomos. Se trataba de una ballena adulta con su cría. Estos cetáceos estuvieron junto a nosotros durante una hora aproximadamente. En este lapso, las personas que me acompañaban en esta travesía no paraban de mostrar asombro y algunos gritos de alegría. Todos los días son muy distintos, ¿no? Cada día que vemos ballenas es distinto. Hay veces que podemos ver ballenas saltando, hay días que podemos ver grupos de competencia. Por ejemplo, la semana pasada vimos seis ballenas juntas, ¿no? Una hembra siendo perseguida por cinco machos donde se veían un montón de competencias. Cabezazos, coletazos, aletazos, ¿no? Hay días que hemos visto dos grupos de ballenas. Hay días que hemos visto una ballena saltar como 13, 15 veces, ¿no? Todo depende. La gente casi siempre se va muy feliz, ¿no? Sobre todo cuando ve saltos, ¿no? Que es lo más bonito. Con la experiencia, ¿verdad? Entonces, donde tengan comelona, que es como se llama, donde hay clásicos peces pasando en una corriente, se encuentran grupos de delfines, ¿no? Ahora me dicen también de que vamos a poder nadar con las tortugas, vamos a poder estar con ellas. Exacto. Al final del tour, al final de ver las ballenas, nos vamos para el Ñuro, donde nadamos con tortugas, ¿no? El turismo para poder ver a estas ballenas y nadar con tortugas lleva cinco años desarrollándose. La embarcación de Oceanica Expedition ancla cerca del muelle de los Ñuros. De esta forma, todos los tripulantes pueden ingresar al mar y convivir 45 minutos con tortugas marinas.